A todos nos gustan, y son el taco preferido del duranguense. A unos nos encantan doraditos, a otros tiernecitos, con su cebolla o cilantro, y una buena salsa que adereza cada bocado. En esta entrega especial de Honde Comer, hablaremos y honraremos a esta extravagancia culinaria, pero también a aquellos héroes sin capa que diariamente trabajan arduo, para que noche a noche podamos degustar un delicioso taquito de tripitas. Bienvenidos sean todos a este especial de Deliciosos Tacos de Tripas. Esto es Honde Comer, comenzamos. Ay, bueno, un taco de tripas, pues es una preparación en primera muy popular. Son los tacos, quizá dentro de la escala de toda la variedad de tacos enormes que tenemos en México, uno de los tacos con más demanda y más económicos. Ay, pues somos duranguenses, somos tragones, nos encanta comer. Es ya parte de, ¿cómo puedo decir? Hasta de nuestro lenguaje, ¿no? De nuestra cultura gastronómica. El hecho de decir, vamos por unos de triple A, o vamos a las tripitas, ya se volvió parte del léxico, ¿no? Del duranguense. Yo le quiero decir que los tacos de tripa es un guisado absolutamente democrático. Ahí podemos encontrarnos. De los diferentes estratos sociales, a todos nos unifica un buen taco. No sé, es que las tripitas son ricas, sean como sean, en tubo, en caso, en disco, como sean, son ricas. Pues, ¿qué le puedo decir? Lo que pasa es que es un producto, pues, vaya que muy antojable, ¿no? Desde su olor y luego más aún cuando está bien preparada, como nosotros la trabajamos, pues igual este, pues es un olor muy, muy apetijible. Y en este caso el taco de tripa ha logrado unir a las clases sociales, ¿no? Un alimento a la mano, accesible, económico. Cuando digo a la mano, es que traigo 20 pesos, pues sí, me echo unos dos tacos. O a la mejor más, ¿verdad? Sin coca. ¡Bah! Eso ya no lo digas. ¿Qué es un taco de tripas? Si nos vamos a... Que la tripa, obviamente, es un subproducto de la res. Se dice tripita porque no es la tripa gorda, sino es la tripa chica de la res. Es una tortilla nixtamalizada con un confit de tripa en manteca. ¿Qué es un confit? Una fritura. Los tacos de tripa, aquí específicamente en la ciudad de Durango, hay puestos que tienen 50 años vendiendo el producto. Mira, mi nombre es Daris Martínez García. Este, nombre del negocio son tripitas la güerita. Es una comida callejera. Sí, mi nombre es Juan Ángel Vargas Gallardo y mi negocio se llama Tacos el Mío. A los que nos gustan los tacos de tripa, pues tenemos identificado casi, casi nuestro preferido, ¿verdad? Mi nombre es Julián García Estrada, este, y el nombre del negocio es Tacos de Tripitas el Juli. Yo tengo como unos 10 años viniendo a comer aquí, a cenar. Por el sabor y la calidad de la tripita aquí con el Juli, los recomiendo. Me vine a trabajar aquí a Durango hace 7 años y desde que la encontré, yo aquí vengo, me termino cada fin de semana. Yo la primera vez que la como así, la verdad que me gustaron mucho los taquitos, la mezcla que se hace con cebolla, con repollo, pero aparte el picante que me gusta mucho, las hace muy sabrosas, quedan quizás más jugosas que las nuestras. Hay un trabajo muy grande atrás de lo que nosotros nos estamos comiendo. Hay que ir al rastro. A veces es tanta la demanda que no toda la gente alcanza tener la cantidad de tripa que quiere. Entonces ahí lo importante es el contenido que tiene la tripa, hay que quitarlo, hay que volverlo inocuo y realmente comestible. O sea, desenrollar lo que es la tripa porque viene como un caracol. Entonces hay que lavar, 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 lavar. Enjuagarla y de ahí pasarla directamente a lo que es la olla de cocción. Es otro punto. Cada, ahora sí que cada maestrito tiene su librito. Ponemos la olla de unos 100 litros, echamos la tripita, ya cuando está a su capacidad se le agrega la cantidad de sal adecuada que se necesite. De ahí hace un lapso más o menos de unas 6 horas de cocimiento. Puede ser en cocción ya sea en agua, puede ser una cocción también en un aceite. En lo que es la tripita son 6 horas, sacarla del agua, procesarla en una etapa de enfriamiento y empezamos a trocear lo que es la tripita. Pueden ser con o sin ubre, pero generalmente va revuelta porque le da y le agrega otro sabor y algo de grasa. A lo que es la ubre sale un poquito más barata, lo cual la necesidad nos obligó a mezclar que hubiese un poquito más de ganancia. Y ya a petición del cliente se nos vemos combinados o separados como los piden. La magia radica en lo que es la fritura, en la garnacha, en lo que viene siendo todo lo que es frito, ya sea con aceite o con manteca. Por lo general es muy sabroso y con manteca incluso más. Es lo mismo que pasa también con el tocino, que a muchas personas, a la mayoría de las personas les fascina el tocino. Es lo mismo también que pasa con las tripas. El taquito de tripas debe ser la tripa bien caliente. O sea, un taco de tripa que se enfría, pues ya, dejó de gustar. Que sea una tortilla blanda y ya sea lo que le voy a poner en medio, ya sean bastante doraditas las tripas o suavecitas, infaltable su limón, su sal y la salsa. Con un poquito de ácido, ¿por qué? Porque hay un fenómeno muy extraño que pasa tanto en vinos como en este caso en la tripa, que es cuando te queda un poquito de tripa, el limón te ayuda a limpiar el paladar. Nosotros pues hay infinidad de clientes que los quieren bien doraditas, las quieren bien, o sea, unos las quieren tiernitas, un término medio, un término tres cuartos. Y si hay por ahí un repollito ya de regalo que ponga el taquero, pues se lo ponemos y antes de que se nos enfríe, para adentro. La verdad, para mí, que una tripa tenga éxito depende de sus salsas. Es una relación muy importante, muy interesante, porque al taquero quizá es a la única persona que no le podemos mentir. Honestamente, si él nos pregunta cuánto se comió, yo sí soy capaz de decirle la verdad. Hemos desarrollado una relación de mucha confianza. Pero en lo personal, para degustar un nuevo puesto de tripas, sí me lo tienen que recomendar en lo personal. Las personas que tienen esos trabajos han mantenido a su familia y le han dado una buena calidad de vida a través de ese honesto trabajo sencillo de guisar y de vender tripas, tacos de tripa. Quien lo pensara, pues sí, hay familias que se mantienen de eso y se mantienen bien. Nosotros ya tenemos aquí desde el, para un mes de enero, nos empezamos a instalar aquí para un mes de enero del 1999, ya aproximadamente 20 años. Tengo 16 años, ya que empecé con el negocio, me reubiqué aquí en Costa. Pues eso fue, nos fuimos a principios de 1995, cuando renunciamos a una compañía de trabajo, con la vista de mejorar un poco. Entonces, hemos comido carne, hemos aprovechado todo y es esa creatividad de los hombres y las mujeres de cocina que son capaces de transformar las tripas en un alimento delicioso, aderezado con riquísimas salsas y con una alta demanda. Y ha permanecido en el gusto de los durangueños desde siempre. Eso tiene que ver con nuestra historia, eso tiene que ver con el desarrollo de la ganadería aquí en Durango, que hemos comido carne de mucho tiempo atrás. El desarrollo de la minería da como consecuencia que se desarrollen alrededor de la minería, pues grandes haciendas ganaderas, poder alimentar a la gran cantidad de personas que trabajaban alrededor de las minas. Y eso se fue convirtiendo en un alimento muy, muy popular y económico y accesible. La gente que se dedica a este negocio sabe que a los durangueños nos encantan las tripas. Entonces, ¿por qué no impulsionar en incluirlos en otro tipo de preparaciones? Fue como empezamos con que las clientes, me puedes dar una tortillita tostadita y así vimos la manera de que fue teniendo éxito también y fue cuando le metimos también, ¿verdad? Si sabe bueno, si está rico, pues a lo mejor yo me atrevo y si gusta y pega, pues perfectamente. Y hace poquito empecé a meter el burrito con desodorada combinados y magnífico, les encanta. Lo empecé a meter, pero creo que sí me ha dado resultado y pues aparte creo que cocino rico. Ya tengo una forma nueva de vender este producto que a mí como taquero me sale económico y que satisface el gusto también de mis comensales. Se vende mucho lo que se le llama el burrito torombolo. Bueno, es una tortilla de harina un poco más grande de lo común. Anexamos un aderezo que preparamos personalmente, deshebrada, tripita, cubre, pastor, carne asada, piña, cebolla. Y es un burrito bastante obeso y muy generoso. Hacemos, pues vamos variando. Ya no buscamos nada más las salsas, ya buscamos que la tripa no te deje el residuo en la parte de arriba. Ya buscamos que tenga tostaditas a un lado. Y es más, ya buscamos que haya. Porque ya después de las 10 de la noche ya no encuentras en muchos lugares. Yo lo único que le puedo decir en este sentido, cuando tú haces de verdad con mucha dedicación para el producto que vas a cocinar, lo lavas bien, lo coces bien y ya el estilo y la forma, el fuego, el tiempo, el sazón, que quiere decir que es madurez del guiso, pues muchas cosas intervienen ahí. Y yo creo románticamente también que el amor y la pasión con lo que lo hagas también tiene mucho que ver. El estado de ánimo con el que cocines, el gusto, la satisfacción por hacer un guiso, servirlo, pues creo que también eso influye. Igual cuando vengan, pues aquí los espero nuevamente y pues hay que ser más rico. Hasta aquí pues se tripita la güerita. Y si quieres ver más videos especiales como este, por favor apóyalo. Y así nos ayudas a conocer primero la comida de Durango, México y después del mundo. Esto fue una entrega especial de Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.